Sueños lúcidos y viajes astrales son lo mismo o son distintos. Este es un eterno debate que se encuentra presente continuamente en todas las comunidades de onirnautas. En este vídeo voy a intentar aclarar si es lo mismo o si es distinto. ¡Empezamos! Sueños lúcidos y viajes astrales son dos palabras que hacen referencia a una experiencia. La pregunta es ¿esa experiencia es la misma o tiene características suficientemente diferentes como para poder categorizarlas en grupos distintos? ¡Veámoslo! Los sueños lúcidos y viajes astrales podrían agruparse en un conjunto más general que es el de experiencias fuera del cuerpo. Se define experiencia fuera del cuerpo como aquella en la que el sujeto percibe un entorno desde un lugar distinto al del cuerpo físico. Según la definición en esta categoría también entrarían los sueños ordinarios. Sin embargo la diferencia entre sueños lúcidos y viajes astrales y sueños ordinarios sería el grado de conciencia. Así se puede establecer una primera distinción dentro del grupo experiencias fuera del cuerpo. Sueños lúcidos y viajes astrales serían experiencias fuera del cuerpo conscientes y sueños ordinarios serían experiencias fuera del cuerpo no conscientes. Hay otros tipos de experiencias fuera del cuerpo como las que ocurren en las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias fuera del cuerpo inducidas por sustancias o las experiencias fuera del cuerpo provocadas en laboratorio con estimulación magnética como el caso de Michael Persinger y su casco de dios o por estimulación eléctrica como en los estudios de Olaf Blanc. ¿Qué más semejanzas encontramos entre sueños lúcidos y viajes astrales? En primer lugar la forma de entrada. En los viajes astrales el desdoblamiento ocurre desde el estado de vigilia. En los sueños lúcidos tipo wild también. Las señales que nos indican que entramos en la experiencia. En los viajes astrales algunas de las señales previas al desdoblamiento son las vibraciones, los ruidos o las voces. En los sueños lúcidos tipo wild también. En cuanto a la fenomenología habitualmente el espacio inicial en los viajes astrales es el dormitorio u otras dependencias de la casa. En los sueños lúcidos tipo wild también. Una característica típica es ver el propio cuerpo durmiendo lo que se conoce con el nombre de autoscopia. En los sueños lúcidos tipo wild también se da la autoscopia. En ambas experiencias tenemos capacidades muy particulares. Por ejemplo, podemos comunicarnos con otras entidades a veces de forma telepática. Se pueden infringir las leyes del mundo físico como volar, atravesar sólidos, teletransportarse, respirar bajo el agua. Todas estas características se recogen tanto en textos de viajes astrales como en textos de sueños lúcidos. Por lo tanto, ¿qué diferencias hay entre los sueños lúcidos y los viajes astrales? En realidad, las diferencias no están tanto en la experiencia en sí, sino en la interpretación que se da a la experiencia. Las interpretaciones son la elaboración de la persona a partir de su experiencia, no son la experiencia en sí. Dos personas podrían tener exactamente la misma experiencia e interpretarla de forma diferente y, como consecuencia, pensar erróneamente que han tenido una experiencia distinta. Y, a partir de ahí, catalogar la experiencia del otro como más o menos espiritual, de mayor o menor nivel, cuando en realidad la experiencia es la misma. Porque en la interpretación influyen las creencias, la cultura y los conocimientos personales. Y eso es como llevar unas gafas con los cristales de un color. Los que llevan cristales azules estarán convencidos de que el mundo es azul. Los que los lleven rojos pensarán que el mundo es rojo. Los que eligen el concepto sueño lúcido interpretan que lo que se percibe es una elaboración de la propia mente. Entienden que todos los escenarios, personajes y sucesos forman parte del mundo mental interno. Los que eligen el concepto de viaje astral interpretan que existe un cuerpo astral diferente del cuerpo físico, aunque asociado a él, y que puede separarse en determinadas circunstancias. Asumen que los espacios a los que accede el cuerpo astral son planos distintos al físico, con diferentes leyes de funcionamiento que el plano físico, pero igual de objetivos que el plano físico. Es decir, son mundo externo al perceptor y, por tanto, con posibilidad de ser consensuados y compartidos por otros perceptores. Los defensores de que el viaje astral es solo un tipo de sueño lúcido sostienen que todavía nadie ha probado que el espacio al que se accede sea consensuado u objetivo. Para demostrar que se trata de un espacio consensuado, dos o más viajeros deberían describir de igual manera un mismo escenario y esta descripción ser sometida al criterio de jueces independientes. Además, este hecho tendría que ser replicado por más sujetos. Sabemos que una mesa existe en el plano objetivo porque independientemente de la persona que perciba la mesa, ésta provoca sensaciones iguales en todos. Alguien puede tener la certeza de que existe objetivamente una mesa porque la ve, la toca, oye como suena al golpearla, pero si es la única persona que puede percibir la mesa con esas características, esa mesa no existe en el plano objetivo. En todo caso, existe en el plano subjetivo. Para demostrar la objetividad del plano astral se debe exigir lo mismo que en el plano físico. Por muy real que parezca el perceptor, si no hay consenso no se puede categorizar como objetivo. Otra forma de demostrar que se trata de un espacio externo sería verificando información que ni se sabía de antemano ni se podía intuir a partir de datos conocidos. Esas verificaciones tampoco se han demostrado en situaciones controladas. Por lo tanto, de momento no se puede concluir que el espacio astral sea objetivo o consensuado y cualquier afirmación al respecto es respetable como creencia personal, pero no es una certeza. Por otro lado, que algo no pueda demostrarse no implica que no exista. La realidad es siempre mayor que lo demostrado por la ciencia. La ciencia solo confirma lo que ya existía. Por ejemplo, antes de que Copérnico propusiera un modelo matemático que demostró que la Tierra gira alrededor del Sol, la Tierra ya giraba alrededor del Sol. La no existencia de algo no puede fundamentarse con la falta de demostración científica. Así que, hoy por hoy, no se puede demostrar la existencia de otros planos objetivos además del físico, pero tampoco refutarse. Por otra parte, la opinión de que se excede a un espacio objetivo consensuado es tan generalizada que descartar esa opción sin profundizar en ella puede suponer perder una gran oportunidad de avanzar en el conocimiento de la consciencia, de lo que somos y de lo que es la realidad. Utilizar como criterio diferencial que la experiencia corresponde con el mundo interno, como defienden algunas personas del sueño lúcido, o en el mundo externo, como defienden algunas personas del viaje astral, no es práctico por los siguientes motivos. ¿Cómo es posible delimitar con seguridad si un elemento corresponde al mundo interno o al mundo externo? Aunque se pudiera determinar la pertenencia al mundo interno o externo, en el caso de que la experiencia tuviera elementos de ambos, ¿en qué categoría lo incluiríamos? ¿En el de sueño lúcido o en el de viaje astral? O habría que inventar el concepto sueño astral o viaje lúcido o vete tú a saber qué para cuando haya elementos mezclados. No tiene sentido. En los sueños lúcidos es imposible asociar todos y cada uno de los elementos al mundo interno. Entonces, siempre hay elementos que potencialmente podrían catalogarse como mundo externo, a la espera de futuras verificaciones. Por lo tanto, si los seguimos catalogando como sueño lúcido, obtendríamos muchos falsos negativos. En cambio, en los viajes astrales y con la ayuda de una persona con suficiente conocimiento, por ejemplo, en terapia con sueños, la mayor parte de los elementos supuestamente del mundo externo podrían asociarse a significados personales. Por lo tanto, si los seguimos catalogando como viajes astrales, obtendríamos muchos falsos positivos. En definitiva, la utilización de dos términos no ayuda a distinguir dos experiencias supuestamente distintas, porque los criterios definitorios no son claros. Además, la utilización de dos términos obstruye la comunicación entre las personas que tienen interés en estos asuntos, incluso en ocasiones enfrascándose en debates estériles. Desde soñalúcido.com se aboga porque cada persona utiliza el término con el que se sienta más cómoda. Sueño lúcido, viaje astral, ensueño, experiencia fuera del cuerpo, el que sea. Lo que sí sería interesante es profundizar no tanto en los elementos que se perciben en la experiencia, sino en el nivel de conciencia que tenga el perceptor. De esta manera, el foco de atención vuelve al perceptor, que es lo realmente importante de la experiencia. La propuesta de soñalúcido.com es que no se trata de dos experiencias diferenciadas y separadas, sino de un continuo de experiencia con características que varían en distintos grados. Una de las variables que hay que medir sería el nivel de conciencia. Por ejemplo, en los sueños ordinarios el nivel de conciencia es más reducido que en los sueños lúcidos o viajes astrales. Y la segunda variable sería la mayor o menor presencia de contenido personal transpersonal. En definitiva, para que se dé una experiencia de este tipo, hay un requisito básico, que es la ausencia total o parcial de entrada sensorial. Cuando esto ocurre, el material que surge en la conciencia tiene su fuente en las memorias del perceptor. Si el sujeto pasa de la vigilia al sueño sin perder la conciencia, lo que llamamos sueño lúcido tipo wild, o se proyecta lo que llamamos viaje astral, las memorias más salientes, los recuerdos más frescos, son los estímulos que se acaban de percibir, es decir, el propio dormitorio con el cuerpo durmiendo. Por eso es habitual comenzar la experiencia en la propia habitación. Sin embargo, el escenario, aunque se parece, no es el dormitorio físico, porque siempre hay diferencias o elementos añadidos. Se podría decir que la experiencia combina información de la memoria con contenido de elaboración propia. Conforme aumenta el periodo de deprivación sensorial y el perceptor mantiene la conciencia en la experiencia, las memorias del mundo físico reciente se diluyen y entonces las vivencias más antiguas o los contenidos del inconsciente personal ganan peso. Esto es lo que ocurre en los sueños lúcidos tipo diet, en los que el soñador alcanza la lucidez después de un tiempo de sueño ordinario. Y en este punto quizás cabe la posibilidad de que a todos estos elementos se les pudiera añadir información del inconsciente colectivo o de otros campos de información a los que no se puede acceder por medios tradicionales. Ahí dejamos la hipótesis abierta. En definitiva, en las experiencias se percibe una combinación de contenidos en diferentes grados, dependiendo de los salientes que estén unos y otros. Los criterios que determinan el grado de saliencia serían la cercanía temporal, los contenidos más cercanos en el tiempo son más salientes. Estímulos ambientales, determinados ruidos, luces o sensaciones pueden ser incorporados en la experiencia. Necesidades fisiológicas, por ejemplo la sed, el hambre o la necesidad de orinar pueden transformarse en elementos dentro de la experiencia. La intensidad emocional, los contenidos con mayor carga emocional son más salientes. Estabilidad psicológica, los rasgos de personalidad pueden tomar la apariencia de entidades, objetos o escenarios. Y por último, la intención. El intento del perceptor por traer un contenido específico puede dotarle de saliencia. Esto es lo que se hace, por ejemplo, en la incubación de los sueños. Entonces, ante la pregunta ¿sueños lúcidos y viajes astrales son lo mismo o son distinto? Una posible respuesta sería sí, son lo mismo en el sentido de que ambos son experiencias fuera del cuerpo consciente. Por otro lado, si la experiencia de autoscopia o encontrarse en entornos similares a la realidad física queremos considerar las características diferenciadoras entre viaje astral y sueño lúcido, entonces son experiencias distintas. Pero esas características serían descriptivas, como por ejemplo el color o el sabor para diferenciar naranjas de Valencia de naranjas de Córdoba. Las dos son naranjas y saben a naranja. Algunos prefieren ver diferencias y otros prefieren verlas iguales. No obstante, esas características descriptivas no implicarían la existencia de varias realidades objetivas, aunque tampoco las rechazarían. En todo caso, diferenciar a partir de esos rasgos no aporta mucho al conocimiento. Ante la pregunta ¿en los viajes astrales se accede a un espacio objetivo o de consenso? Las posibles respuestas son creo que sí o creo que no, remarcando que es una creencia y no una certeza. O si se quiere dar una respuesta más certera, habría que decir, de momento no se ha demostrado que sí, pero tampoco que no. Aunque yo creo que... Lo que seguro es que queda mucho por conocer y sería presuntuoso pensar que ya hemos desentrañado todos los misterios de la realidad. Así que cualquier interpretación, sea cual sea, es solo un intento de comprender la verdad, pero en ningún caso es la verdad. Oye, ¿y si solo fuera una diferencia semántica? Piensa ahora, ¿qué significado le das a la palabra sueño? ¿Qué es para ti soñar? Si para ti soñar es solo imaginar cosas o sucesos que se perciben como reales mientras duermes y cuyo origen está únicamente en las vivencias de vigilia y en memorias personales, entonces necesitas una palabra como viaje astral para definir una serie de experiencias con contenido transpersonal. Si para ti soñar es un acto que trasciende al propio ser humano que sueña y que abarca hasta casi el infinito, entonces el concepto viaje astral ya está contenido en tu significado de sueño y entonces puedes obviarlo. Si eres del primer grupo, se podría decir que tienes un concepto de soñar más restrictivo y si eres del segundo grupo se podría decir que tienes un concepto de soñar más extensivo y en realidad no es mejor ser de un grupo que de otro. Lo importante es saber tu significado de soñar para desde ahí reconocer que otras personas pueden tener otros significados igual de válidos y quizás estáis hablando de la misma experiencia y darse cuenta de eso une más que separa. ¿Y tú de quién eres? cuéntanoslo en los comentarios. Y por hoy nada más, nos vemos en los sueños.